mira pero esa coordinación papu tu me salia atras ahi si tu me salia atras a mi literal ah ya yo sabia que tu vas a hacer adelante no esta a otro nivel esto por hacer el video lo voy a subir yo creo que si bueno es que esta muy coordinado mira mira el culiado vamos junto intento coordinarse seria muy chistoso que todos marchen al mismo tiempo amjate espera mire el culiado esta esperando un momento para coordinarse no no se demoro un medio bucle po Los dejamos ahí Ahí dice, pues necesito un jugador Dos jugadores No, yo no salgo porque estamos bien coordinados Pero tenés un pie de guardado, güey Tenés un pie de guardado No, igual Por disfrutar este momento Ahí, negra el hecho Sí, es justo cuando nos paramos, güey Es que puedo hacer un otro paso, mira, fíjate ¿Hasta cuándo va a seguir esta masacre? Mira, cuando nos mira a nosotros los personajes Él tiene que empezar a hacerlo No, 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 es que no estaba bailando ya Estaba bailando otra vez Se fue, ya, salgamos Quiero hacer video